Y cuando llegué a Puerto Rico y vi cómo estaban sufriendo los chicos en la chacra, cómo trabajaron con sus sombreros grandes en el sol, carpiendo y todo, y allá dije, acá hay que hacer algo. Pero resulta, no el dinero va a hacer feliz a la gente, sino lo que uno tiene en la cabeza. Después viene el dinero mismo. Me di cuenta, acá falta otra cosa, la formación. Lo más difícil al principio era convencer a los papás. ¿Por qué tiene que ir mi hijo a la escuela? Yo tengo el cuarto grado, yo sé administrar mi chacra, nada más. Y mi hija, no, no va a aprender nada bueno en la escuela, junto con los muchachos. Y así. Eran dificultades. Tenía que ir de chacra, chacra, convencer. Bueno, una inspiración al padre que fue el primer gran impulsor de la CEFA en la provincia de Misiones. Exactamente, sí. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y charlar con él. Y cuando él nos visitaba en la escuela, siempre iba muy así, muy correcto. Claro, muy severos en las cosas que nos decía cuando llegaba a la escuela. Pero la verdad es, siempre nosotros somos unos eternos agradecidos de que él haya traído esa idea y haya impulsado las escuelas CEFA acá en la provincia de Misiones. Esa resistencia que él menciona de los padres diciendo que quede bueno, va a aprender ella ahí con los muchachos, ¿ya desapareció o todavía hay...? Mira, en estos últimos tiempos yo viajo mucho y visito mucho a las familias en todas las provincias, en toda la provincia cuando tengo oportunidad. Y hay lugares que todavía hay gente que dice, o por ejemplo, dice que el chico no tiene cabeza para aprender, ¿no? Para estudiar. Y sí, todavía existe. O por ejemplo, si le va mal en materia, dicen a sus propios hijos, yo te dije que vos no te daba la cabeza para estudiar. Si sigue todavía no mucho más, pero todavía hay alguna. Bueno, ahí en ese caso hay una charla amorosa, paciente con los padres para que el hijo siga yendo. O por ejemplo, hay papás que le sacan a los chicos de la escuela porque si la mamá tuvo todavía un hermanito que tiene que cuidar al que está en la casa, eso también hay casos. Y hay casos que sé que los docentes van y hablan con las familias y tratan de que esa alumna pueda volver a seguir estudiando. Pero sí, siempre, cuando se enferma uno, uno tiene que dejar la escuela o priorizan quién va a estudiar y estudian dos y el resto no estudia porque va al hermano. Todavía existe, sí. Eso que era, digamos, casi del pasado, hace muchos años, cuando estudió mi hermana porque ella era la que le tocó a mí y me quedó quedarme en casa. Todavía existe, todavía existe. Por eso siempre digo, o sea, todavía falta mucho trabajo por hacer en la provincia de Misiones. Por eso nosotros venimos trabajando con varios proyectos de crear nuevas EFAs en diferentes puntos todavía de la provincia donde no las hay porque sabemos que todavía hay chicos que se quedan en la casa. ¿Puntos críticos cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, nosotros estamos creando una EFA en el kilómetro 90 que, si Dios permite, va a dar inicio en marzo del año que viene. Que ahí los alumnos no van a la escuela porque no tienen el dinero para pagar de venir del kilómetro 90 a Pozo Azul o irse a Yrigoyen. Y que hay escuelas por todos lados, hay escuelas de las UGLs, pero los chicos no van. Entonces la oportunidad de crear una EFA es estar 15 días ahí o una semana o entrar a Luna y salir el viernes. Yo creo que eso también exige, porque el alumno se va, o sea, no está en contacto todo el tiempo con la familia. Va y después vuelve a la chacra a trabajar. Creo que va a ser una oportunidad para muchísima gente de esa zona. Y el segmento que viene ahora consiste en mostrarte tres fotografías y que nos cuentes, bueno, que te sugieren esas imágenes. Vamos a la primera. Bueno, eso me da cosas. Yo he visto hace muchos años. En los últimos tiempos casi no. También sí hay en algunos barrios de mucha pobreza, porque por ahí trabajé mucho con la pastoral del Niño, en El Dorado. Entonces, cuando vivía el obispo Joaquín Piña, entonces sí veía hace años atrás eso y me daba y trabajaba con ellos. O sea, estábamos casi en las mismas condiciones, porque yo tampoco tenía trabajo, pero bueno, trabajaba y buscábamos la manera de cómo ayudar a las chacras. Que se dice vulgarmente, ¿cómo es posible que haya hambre habiendo una tierra tan generosa, habiendo tantas posibilidades de producción? Pero como hacía el Padre José, está en la cabeza de uno, trabajar para modificar esa realidad. Y también de toda la gente que tiene la posibilidad de trabajar en esos lugares y de concientizar a la gente. Yo creo que con educación eso también se va a cambiar. Yo creo que las bases de todas las cosas es la educación, porque darle conocimiento a esa familia o a esa gente, ellos mismos van a buscar la oportunidad de cambiar ese modelo de vida. Vamos a la segunda foto. Ojalá que algún día el gobierno nacional decida que nosotros somos escuelas de gestión privada, pero de carácter social. Porque hoy los presidentes de las EFAS no tenemos sueldos, las cuotas son mínimas. Creo que las que más cobran son de 500 pesos. No todas, porque la mayoría tienen 200 pesos, 300, y eso es para lo único que alcanza es para ayudar al subsidio que recibimos del gobierno provincial, que es 14 mil, 15 o 16 mil pesos, donde tenés que dar de comer 200 alumnos las cuatro comidas del día. Entonces eso lo que ayuda es eso, y los gastos mínimos de la escuela. Y yo creo que a nosotros nos corresponde también, porque somos la ruralidad, es el pequeño productor, el que menos tiene, y creo que nos corresponde. Por eso con gestiones de Jacobo ha conseguido para varias escuelas la provincia de Misiones, pero fue una sola entrega, así que no, tampoco entramos en el programa nacional. ¿Es falta de conocimiento un poco también de la realidad o no? Claro, porque a nosotros nos engloban todo dentro de las escuelas privadas, pero no tienen en cuenta que nosotros somos de allá, del fondo, de la chacra, donde ni siquiera hay lugares que no hay luz, no hay colectivos, o sea, esas cosas. Vamos a la tercera y última foto. No, eso sí, eso es como una fortaleza de las escuelas EFAS, y ahora tuve la oportunidad en este pequeño tiempo que soy presidente de recorrer varias escuelas y cada uno me va mostrando toda su producción y cómo vienen trabajando con la gente, participando en Feria Franca. Acá también tenemos productores que están también trabajando en Feria Franca y fueron en su momento presidentes, y eso sí es una satisfacción para nosotros que eso se pueda mostrar y ver que nosotros también somos parte de esa cadena de producción que tiene la provincia. Que no es solo eso, por lo que leías sobre la CEFA, están también ustedes involucrados en proyectos de producción de flores, proyectos científicos, o sea, que no es solamente frutas y verduras, digamos, lo que uno ve en las ferias, ¿no? Sí, se trabaja también ahora, justamente, me contaba el rector de Colonia Alicia, que tiene un proyecto que ha sacado desde el Banco Mundial, que es la producción ganadera con 20 productores de la zona de Alicia y Aurora, que viene monitoreado desde la EFA, ¿no? El proyecto baja la EFA y eso se distribuye al medio que serían los productores de la zona. ¿La infraestructura es suficiente? ¿Las escuelas que hay son suficientes para la demanda que hay? No, 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 porque nosotros justo hoy hablábamos con el rector de San Vicente, que está acá presente, que él ha desdoblado cursos, por ejemplo, que son de... porque no quiere decir que no a las personas que lo vienen a pedir ese lugar para que su hijo pueda estudiar, entonces amplió su matrícula y ha desdoblado curso, que también genera otro problema porque se necesita más infraestructura y todas esas cosas, y bueno, la EFA lo venimos trabajando. Es cierto que también en los últimos tiempos el gobierno nos ha aportado mucho en infraestructura a través del FED, a través del IPRODA, pero son obras que a veces tardan tiempos y las demandas son más urgentes, entonces lo van haciendo los padres con eventos y con rifas y por eso van a ver en todas las EFA hay esas rifas de autos y muchos eventos justamente para juntar fondos para esas construcciones. Para un aula, para una habitación más, para un comedor. Claro, porque nosotros no entramos en todos los programas que tiene el gobierno, en el INET, por ejemplo, podemos sacar algunos programas y no nos corresponde como al resto, o sea, nos falta esa parte de trabajar en conjunto con el gobierno para que el gobierno vaya a nivel nacional y nos incluya dentro de los presupuestos. Los visibilice. Exactamente. Ya seguimos en un ratito, seguimos charlando con Cristina y sumamos también otros testimonios. Gracias. 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 Gracias.